Nuestros mayores y cómo mejorar la calidad de su día a día, acá para hoy nuestro especial Te damos ideas, comenzamos. Y de la importancia del buen cuidado a nuestros mayores vamos a hablar en Centro Residenciales Palencia. Estamos con Sonia, con la directora médica de estos centros. ¿Cómo está, Sonia? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablaros nuevamente. Bueno, cuando hablamos de Centro Residenciales Palencia estamos hablando de varias residencias desplegadas por nuestra ciudad. Efectivamente, mira, nosotros somos en la que estamos actualmente, que es Reina Isabel, tenemos a San Antonio, San Antonio de Padua, tenemos a Doña Sol y tenemos en Grijota, Mar de Castilla. Han querido apostar ustedes, y más en estos tiempos que corre, por reforzar la asistencia sanitaria a los mayores que viven en esos centros, a los usuarios de sus centros. Efectivamente, como comentábamos la vez anterior, Centro Residenciales Palencia pretende ser una opción para todas esas personas que no tienen la posibilidad de tener a sus familiares acogidos en vuestras casas. Y esto representa, digamos, una oportunidad para ellos, para que puedan tenerles lo más cuidado posible. Dicho esto, Centro Residenciales es una empresa privada que afortunadamente la constituimos profesionales jóvenes y que tenemos, yo creo que la mayor de las motivaciones para que este objetivo de cuidar al residente y darle todo nuestro cobijo sea lo más óptimo en estos casos. Entonces, la dirección se deja mucho asesorar en ese sentido. Ya os contará Sara de las nuevas adquisiciones en cuanto a la terapia ocupacional, o el enfermero os contará también de las camas, que es una gran cosa también. Y estamos apostando incluso por la digitalización de la empresa que tan en boga está, la digitalización que ya la vemos emplasmada incluso en nuestros residentes, acortando la brecha tecnológica y tal. Y es una cosa maravillosa, que yo creo que estamos todos encantados y motivados al respecto, claro. Además de esa inversión para apoyarles en su día a día, para mejorar su día a día, también habéis reforzado la plantilla. Sí, sí, sí. Afortunadamente tenemos la suerte de contar con lo que muchos desean, que es un nuevo profesional médico. Afortunadamente tenemos un nuevo médico en la residencia de San Antonio, San Antonio de Padua. Y bueno, el proyecto de que ese centro residencial es Valencia, va para arriba, definitivamente. Muy contentos. ¿Con esto os paráis el ratio legal de sanitarios en las residencias? Sí, mira, cuando hablamos de atención directa estamos hablando de auxiliares, básicamente. Las auxiliares, tiene que haber un determinado número de auxiliares por cada grupo de residentes válidos, asistidos, etc. Nosotros superamos con creces esas ratios, pero además de todo esto, pues estamos apostando en un nuevo recurso importante, que es un nuevo médico, incluso una nueva enfermera también aquí en Reina Isabel. Muchísimas gracias, Sonia. De nada, un saludo. También muy importante la labor de enfermería que llevan a cabo en estos centros residenciales de Valencia. Estamos con Miguel Ángel, el director de la plantilla de enfermería. ¿Cómo está Miguel Ángel? Hola, muy buenas tardes. Bueno, una labor muy dedicada y continua, ¿no? Pendiente de los usuarios y de sus necesidades en ese sentido. Pues sí, la verdad es que, además del personal principal auxiliar, la enfermería es un soporte importantísimo en los centros sociosanitarios, al fin, dar de calidad y atención de primera mano a nuestros mayores. Bueno, y buscando mejorar esa calidad, hacer más cómodo su día a día y también el de los trabajadores, bueno, pues han incluido estas camas, ¿no?, automatizadas, que mejoran muchísimo, bueno, pues me imagino que personas con problemas de movilidad, ¿no?, o que requieren cierta atención médica continuada. Bueno, pues a la par de mejora en el personal, también hay que ir incorporando herramientas que faciliten la tarea no solo al personal, sino a los habitantes de estos centros. Entonces, cada vez vamos incorporando mayores infraestructuras, como son las camas, con el fin de optar a las sujecciones cero, no tener problemas de caídas, camas que bajan casi a ras del suelo y que permiten levantar y cambiar de planos a los pacientes de manera automática, a lo mismo que plataformas digitales de cambios posturales o medidas preventivas para evitar, pues la aparición de úlceras, manejo de la movilidad, sábanas móviles, etc. Todo esto, pues facilita la tarea al personal y, sobre todo, facilita la vida de nuestros, nuestros abuelines. ¿Cómo funciona esto más o menos? No sé si nos puedes enseñar, Miguel Ángel. Vemos que está súper bajito, ¿no? Para lo que dices, que no tengan que hacer ningún esfuerzo para levantarse al baño, para levantarse por la mañana, etc., casi al ras del suelo. Sí, y al margen aquellos pacientes que tengan cierta agitación psicomotriz o algún deterioro cognitivo que pueda levantarse de la cama, pues facilitarles el acceso al baño sin tener riesgo de caídas, ¿no? Entonces, son camas que funcionan por planos, en diferentes posturas y que suben y bajan de manera automática y facilitan incluso la incorporación de sentado a de pie en la misma posición. Entonces, de esta manera, pues esto es muchísimo más fácil. Evitamos, pues también el uso de otros dispositivos más costosos, como pueden ser las grúas, que también disponemos de ellas. Y facilitamos la tarea al personal para todo lo que son los cambios y la movilidad. Yo imagino que para ellos también es una gran diferencia también sentirse autónomos, ¿no? Porque hay posturas que cuesta realizar y con esto, pues se van a sentir muchísimo más seguros de sí mismos, ¿no? A la hora también de bajarse de la cama, de sentarse, etc. Perdona, hay mucha gente autónoma que ellos, les damos una formación de lo que es el mando de la cama, que es muy sencillito, y ellos, pues, tienen autonomía para manejar de manera independiente la cama, sus posiciones, posiciones antiálgicas, a gusto del consumidor. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y de la importancia de la terapia ocupacional en estos centros nos habla Sara, que es la responsable. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, gracias. Bueno, Sara, nos comentabas que terapia ocupacional, pero trabajas de manera coordinada con otros profesionales de estos centros. Exactamente, trabajamos en un equipo multidisciplinar y estamos coordinados tanto el médico como el enfermero, psicólogo, fisioterapia y yo. Trabajáis con los usuarios, me imagino que a lo largo de todo el día, ¿no? Que es algo que se va desarrollando a lo largo de su rutina. ¿Cómo es tu rutina, Sara, dentro de los centros? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, por la mañana entramos aquí, trabajamos de forma conjunta la fisio, la psicóloga y yo. Hacemos desde gerontogimnasia, terapia de orientación a la realidad, estimulación cognitiva, terapias individuales. Y después, ya por la tarde, está un poco más enfocado a ocio y tiempo libre. Además, me imagino que adaptándolo a cada residente, a cada usuario, porque no todos tengan las mismas habilidades cognitivas ni las mismas necesidades. Exactamente, están separados por grupos. Hay actividades que son en conjunto toda la residencia y otras están un poco por niveles cognitivos o físicos. Nos comentabais, Sara, nos lo decía Sonia antes, que habéis introducido la última tecnología al servicio de los usuarios para hacerle la vida más fácil, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues para tiempo de ocio también, me imagino. Exactamente, para tiempo de ocio y también para estimulación cognitiva tenemos una pantalla táctil, una pizarra que va desde la pizarra hasta trabajamos también, podemos trabajar hasta reminiscencias, música de otros tiempos. Y así rompemos también un poco la brecha intergeneracional que tenemos. Me imagino que serán sesiones pues muy divertidas, muy entretenidas para ellos, ¿no? Les sacará un poco de la rutina. Exactamente, se lo pasan bien y además aprenden cosas nuevas, que es algo también muy positivo. También buscabais juegos, ¿no? Me imagino que para trabajar la memoria y otros aspectos. Exactamente, con estimulación cognitiva trabajamos tanto atención, memoria, también tenemos juegos, entre comillas, para habilidades motoras, habilidades praxis, de la praxis, entonces, bueno, es un poco todo. Que para ellos es una jornada y una sesión muy esperada, me imagino. Exactamente, nos echan de menos los fines de semana. Bueno, que hablabas de la brecha digital, pero seguro que muchísimos se manejan perfectamente con la tecnología, ¿no? A pesar de no ser nativos digitales, como se dice ahora, que se manejan muy bien. Exactamente, muchos de nuestros usuarios, a pesar de ser por encima de pasar de los 90 años, tienen teléfono móvil, tienen WhatsApp, realizan llamadas telefónicas y también tenemos la suerte de contar con un voluntariado intergeneracional con colegios de aquí de Palencia, que pues hace un poco más fácil y más llevadera esa transición. Qué bonito ese programa, ¿no? La verdad es que ellos están muy motivados, muy cómodos y lo esperan los martes y los viernes con mucha alegría. Pues, Sara, muchísimas gracias por acercarnos parte de esa compleja e importante labor que desarrolláis aquí en estos centros. Muchas gracias. Gracias. Hablaba antes, Sonia, de ese refuerzo en la plantilla sanitaria y ya estamos con la nueva médico de Centros Residenciales de Palencia, con Yamilet. ¿Cómo está, Yamilet? Hola, muy bien, gracias. Estábamos comentando antes de la entrevista, bueno, pues si había tenido experiencia antes en el mundo de la residencia, es su primera experiencia y, bueno, me imagino que muy cálido vivir esta situación, ¿no? Poder atender a estas personas mayores que me imagino que estén deseando ser escuchadas y atendidas. Bueno, sí, es la primera vez que trabajo aquí en una residencia y me ha parecido muy agradable la experiencia porque más que un centro residencial es como, somos como una familia, donde se trata al paciente pues individualmente, con cada patología y más que un paciente como tal, terminamos siendo como amigos, buscando esa calidez humana de cada abuelito. Claro, porque a veces, aparte de las dolencias que puedan tener, de las patologías, etc., ellos también necesitan desahogarse igual con alguien, ¿no? Si lo están pasando bien, si lo están pasando mal y, bueno, pues aquí también el médico es un poco también esa labor de amigo, ¿no? Exactamente, a veces solo necesitan que los escuchemos, más que una patología o que un dolor físico, ellos tienen muchas cosas emocionales y nosotros también tratamos de ahondar, obviamente, con un equipo multidisciplinario, psicología, trabajo social y, entonces, como te digo, terminamos viendo al paciente como alguien muy cercano, muy familiar, como un abuelo. Bueno, una familia entre los usuarios y una familia también en este grupo de profesionales, ¿no? Que, como nos decía Sara, la terapia ocupacional, pues, bueno, trabaja en muchísimos aspectos de manera conjunta para acercar a cada usuario, a cada residente, pues, lo que necesite en cada momento, ¿no?, en su día a día. Así es, sí, claro, como les decía, es un trabajo multidisciplinario, también tratamos mucho con la familia, los pacientes, hablamos con el familiar de justo lo que ellos quieren, cómo se les trata, tratamos de buscarles que se adapten al ambiente de la residencia, a la comida, a los juegos, que no estén solos, que se adapten y que sea una relación muy buena entre los mismos abuelos de la residencia y el equipo personal y el equipo médico. Pues, Yamilet, muchísimas gracias por acercarnos su experiencia y por muchos años más aquí sintiéndose parte de la familia de estos centros. Bueno, muchas gracias, Sara, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y de cómo ayudar a las personas mayores o a las personas con movilidad reducida en su día a día nos van a hablar los amigos, las amigas, de Ortopedia Palencia. Lidia, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, feliz año. Igualmente. Cabe decirlo, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que hayáis empezado el año con muchísima energía y con muchísimas ganas de ayudar aquí en la ortopedia, como hacéis siempre. Vale. Bueno, pues Lidia, ya que hemos comenzado por este espacio, ¿qué te parece si hablábamos de eso que yo decía de movilidad para personas mayores y para personas con la movilidad reducida? Porque aquí encontramos un poquito de todo. Por ejemplo, para las personas que necesitan un bastón, ¿no? Que pueden andar más o menos bien, pero necesitan un bastón de apoyo, tenéis un poquito de todo, ¿no? Empezando un poquito, sí, por lo más simple, por decirlo así, ¿vale? Pues encontramos una gama muy, muy amplia de bastones de todos los tipos, regulables en altura, plegables, con dibujos, etcétera, etcétera. Bueno, para que no sea todo el típico bastón de madera también aburrido, aunque también existe un bastón que da un poquito de apoyo, que sería un poquito lo más básico en cuanto a apoyos de movilidad, ¿vale? Y luego ya pasaríamos... Tenemos también ese veo, ¿no? Sí, este otro tipo de bastones está un poquito más orientado a la rehabilitación, pues en gente que ha sufrido un ictus o para realizar un poquito una base, un apoyo mucho más amplio para realizar un poco más rehabilitación, ¿vale? Esto sería un poquito más técnico, por decirlo así. Pero de cara a los apoyos a las ayudas de la vida diaria, pues como os decía, desde los bastones, luego pasaríamos a los andadores, que hay muchísimos modelos de andadores también, bueno, este es un modelo que se vende mucho, con ruedas delanteras y traseras, son plegables, llevan asiento, tienen freno, ¿eh? Este tipo de andadores se usan tanto para ciertas patologías como para simplemente un apoyo a la hora de un tropiezo, un mareo, etcétera. Sí, para darnos seguridad, ¿no? En la calle, poco a poco, ¿no? Hasta que recuperamos un poco... También se usan un poquito, pues también para temas de rehabilitación, etcétera, ¿vale? Pero como apoyos, pues iríamos un poco, un poco increscendo, por decirlo así. Luego ya tendríamos las sillas de ruedas, que hay varios modelos, varios estilos, rueda grande, una rueda pequeña, los hay de varios materiales, que todo depende un poquito de lo que necesite el usuario, si lo van a empujar, si va a llevar en la silla, etcétera. Y luego, bueno, pues tienen distintos anchos para adaptarse a la persona. Pero que adaptáis de todo, ¿no? Desde una ruedura puntual hasta, bueno, un problema específico que nos va a usar la silla día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos dé autonomía, como vemos en ese modelo eléctrico, ¿no? Sí, luego hay varios modelos eléctricos también, en este caso, por ejemplo, es un modelo plegable, que también es un modelo, pues bueno, un poquito de los más básicos, entre comillas, dentro de la gama eléctrica, se puede meter en el maletero del coche y entonces este está un poquito enfocado a gente, pues, que recorre, que no puede recorrer largas distancias o que ya necesita un tipo de movilidad más independiente y poder trasladar la silla de una manera sencilla, de una manera fácil. Sí, muy práctico, ¿no? Eso es lo que dices. Y luego, en este lado de la tienda, como dices, bueno, pues va encrechendo todo esto, ¿no? Sí. Dependiendo de las necesidades del usuario. Dependiendo de todas las necesidades del usuario, pues ya tenemos sillas eléctricas de una gama un poquito más amplia, que cuentan con una vasculación, una reclinación, ya un poquito más específicas para, bueno, pues ciertas patologías, personas que pasen mucho más tiempo y que dependan mucho más de la silla eléctrica para su independencia y su movilidad. Sí, buscando no solo la autonomía, sino la comodidad, ¿no? Porque al final, si te tienes que pasar muchísimas horas en estas sillas, me imagino que sea importante, ¿no? Todo suma. Muy importante. Todo eso tiene que, nosotros lo valoramos porque, bueno, igual que ya no nos sientan bien unos zapatos a todos, pues las sillas también tienen que ir dependiendo de las cualidades de la persona y de las necesidades de la persona. Y luego ya nos iríamos un poco a la gama top, entre comillas, que ya entraríamos en el mundo de los scooters, también los hay de gama un poquito más bajita, más pequeños que este. Y un scooter, bueno, pues esto ya tiene una autonomía de hasta 50 kilómetros, está un poco indicado para gente que camina y a la vez puede hacer el uso, pues un poquito como una moto, entre comillas, por decirlo así. Le daríamos el uso que se le da un poquito a los patinetes eléctricos que le da a la gente que tiene un poco más de independencia. Bueno, Lidia, lo bueno de aquí es que nos asesoráis y como decías, dependiendo de la patología, de la necesidad de la persona que necesite estas sillas, que necesite estos desplazamientos, pues vosotras nos vais a saber orientar, ¿no? Porque a veces me imagino que llegaremos un poco perdidos y no sabemos, si nos vemos por primera vez en esto, llegaremos un poco perdidos y vosotras nos vais orientando en las necesidades. Sobre todo, a lo mejor la demanda es necesito algo para y no sabemos lo que hay exactamente. Entonces, pues aquí, desde aquí, pues asesoramos y vemos un poco lo que hay también, qué posibilidades hay, por ejemplo, en cuanto a ascensores, espacios, entorno de la persona es muy importante. Porque luego no todo cabe en la ascensora y ascensores muy pequeñitos que ponen a posteriori. Efectivamente, entonces, dependiendo de todo eso, hacemos la valoración y recomendamos lo que más se adapte a la persona. Lidia, estábamos hablando de, bueno, pues rutina de calle, lógicamente se seguirá a la calle, aunque tengamos una movilidad reducida, lógicamente hay que seguir con la vida, pero también en casa necesitaremos ese apoyo, ¿no? Para movernos, para poder desplazarnos. En ese sentido, podemos encontrar aquí en Ortopedia Palencia todo lo que necesitemos para adaptar el hogar. Sí, todo, como te comentaba, todo depende un poquito de las necesidades de la persona. Si necesitamos movilidad en la cocina o tema del baño, por ejemplo, que es un sitio también un poquito complicado en el que se necesitan ayudas de una manera un poquito más prematura, por decirlo así, es donde un poquito más necesitamos la ayuda, pues dependiendo del entorno, pues todo vemos y todo adaptamos. Creo que tenéis aquí expuesto algunas de esas cositas que podemos necesitar en nuestra higiene, en nuestra rutina diaria, bueno, pues para facilitarnos, lógicamente, para tener esa autonomía, ¿no? Sí, 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 desde, bueno, pues aplicadores, por ejemplo, de crema para que nos podamos dar crema nosotros solos, una persona que vive sola, por ejemplo, tablas de bañera para antes de, si la persona todavía no tiene un baño adaptado con una ducha, por ejemplo, pues hay opciones como las tablas de bañera, las sillas giratorias. Sí, que hay cosas intermedias, ¿no? Sin tener que llegar a adaptar la ducha. Eso es, sin tener que llegar a adaptar la ducha. Luego ya tenemos toda la gama, pues bueno, pues de asientos de ducha, asientos de bañera, adaptadores para el inodoro, todo un poquito orientado, bueno, pues a que se realicen las actividades de higiene de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Sí, 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 a tener cierta autonomía, ¿no? Que necesitemos una pequeña ayuda, pero ser lo más autónomos posibles. Eso es. Y a la hora de acceder a casa, de la movilidad dentro de casa, también nos podéis pedir y orientar, ¿no? Sí, a la hora del acceso a los domicilios, sobre todo, pues salvar tema de escaleras o tema de portales que tengan un poquito alguna barrera arquitectónica para personas que utilicen sillas de ruedas o andadores. Pues también hay rampas, hay sistemas salva escaleras, que son unas sillas que son todos sistemas eléctricos, o bien plataformas, que salvan los cuatro o los cinco escalones. Entonces, incluso en domicilios, por ejemplo, de dos plantas, pueden salvar un tramo entero de piso. Son sillas que se colocan con un sistema de carriles, como las vías del tren, que la persona se sienta en la silla y con un mando suben alrededor de la escalera. Claro, sí, porque en muchas, bueno, en la capital hay casas, pero bueno, en muchos lugares de la provincia vivimos en casas con una escalera, ¿no? Para subir a dormir de toda la vida y de repente nos encontramos que nuestra casa es una pequeña trampa, ¿no? Para nuestro día. Eso lo podemos también salvar. También se puede salvar. Se hace una valoración también del domicilio, se envía un técnico que valora y ofrece el sistema más adecuado para el tipo de barrera que queramos salvar. Vamos, que no hay barrera que no se pueda salvar con vosotros, ¿no? Con vosotras se podría decir. Que tenemos un poquitito de todo. Sí, la verdad es que hoy en día hay muchísima variedad. Si es verdad que a lo mejor, bueno, pues no es una cosa que se busca cuando se necesita y andamos un poquito perdidos. Pero bueno, aquí tenemos, somos tres profesionales que tenemos mucho que ofrecer y mucho que explicar y mucho que informar. No hay, estamos abiertos para que venga todo el mundo. Sí, podemos venir totalmente perdidos que aquí nos encontraremos, ¿no? Nos orientamos, sí. Pero también que tenéis, bueno, pues para hacer un poco de ejercicio, ¿no?, adaptado también a personas que igual no se pueden permitir un movimiento mucho más brusco, ¿no? Un ejercicio mucho más brusco. Sí, también precisamente en esta época que estamos viviendo, pues bueno, pues para personas que salen poco de casa o que tienen problemas para, no deben salir de casa o tienen que guardar más casa, hay sistemas pues eléctricos, por ejemplo, como los simuladores de marcha o los pedalier, que nos permiten hacer ejercicio en casa de una manera muy simple y hacen que mantengan esa movilidad que es muy importante, sobre todo para los mayores, las personas mayores, muy importante mantener la movilidad porque si nos quedamos parados mucho tiempo, todos, pero en especial nuestros mayores, si te quedas parado mucho tiempo, pues luego cuesta arrancar otra vez de nuevo. Evitar la vida sedentaria, ¿no?, adaptándonos en la medida de lo posible. Pues nos vamos a la mesa, nos vamos a comer y bueno, pues muchas personas, sobre todo mayores, ¿no?, igual necesitan ciertas ayudas a la hora de alimentarse. Y en eso, que yo no tenía ni idea, también nos podéis ayudar, también nos podéis facilitar un poquito la rutina, nuestro día a día. Sí, hay gran variedad de productos de apoyo, el tema de la alimentación o la preparación de alimentos es un tema también muy importante en todo este campo. Y bueno, pues por poder enseñaros cosas un poquito curiosas, están los vasos adaptados, pues por ejemplo, este tipo que nos recuerda a lo mejor un poquito a los primeros años. Los primeros años, pero si es verdad que esto lo que hace es que ayuda no solo a evitar los derrames, se puede quitar también el tapón, sino que ayuda a que no haya que inclinarlo mucho para beber, por ejemplo. O en el caso de personas que puedan utilizar mejor una mano que otra, con una sola mano poder hacerlo bien. Tazas que tienen un peso para, por ejemplo, en caso de temblores, poniendo un poquito de peso, se palía un poquito el temblor y se evitan los tiros. Te da más seguridad, ¿no? Eso es, ¿eh? También algo interesante, bueno, pues hay tipos de platos especiales que lo que nos hacen, por ejemplo, es evitar lo que hacemos todos cuando comemos la sopa de inclinar el plato para poder coger el hondo. Pues estos platos lo que hacen es que tienen una pequeña rampa y ya se va quedando la comida en la parte honda de manera, pues bueno, que necesitamos, por ejemplo, son muy importantes para gente que solo puede utilizar también una mano, ¿eh? O simplemente pues tengan comodidad. Otro de los productos de gran variedad en el tema de la alimentación son los cubiertos. Hay gran variedad de cubiertos adaptados. Está, por ejemplo, este tipo de cubiertos que lo que tienen es que se puede doblar hacia un lado o a otro, ¿vale? Para hacer más fácil, por ejemplo, un dolor de hombro o alguien que le han puesto una prótesis de hombro. No tiene la capacidad de levantar bien el brazo y al doblar hacia un ángulo se puede comer mejor. Las cucharas lo mismo y a lo mejor, bueno, pues un producto un poquito más especial también es esto, que se llama un cuchillo Nelson, que es un cuchillo y un tenedor a la vez. De manera que podemos cortar y pinchar para poder comer también solo con una mano, un brazo escallulado, etcétera, ¿eh? No solo por alguna patología, sino un simple brazo escallulado. Los medicamentos que nos liamos muchísimo todos, cuando tenemos que tomar una, o sea, más de una pastilla, me refiero dos pastillas ya, ¿y esto cuándo era, cada cuántas horas, en qué comidas, no? Esto también busca que no nos despistemos en ese sentido. Esto son sistemas de dosificación de medicación, ¿vale? Que lo que hacen es que tenemos colocado, por ejemplo, bueno, todos los días de la semana y en este caso, pues cuatro tomas. El lunes lo tenemos preparado, mañana, mediodía, tarde y noche, las pastillas dentro, se abre y ya lo tenemos todo colocado, ¿vale? Se rellenan una vez a la semana y puede quedar simplemente, pues el del día queda fuera. Otro formato, a lo mejor un poquito más pequeñito, también solo con pictogramas o con dibujos, pues lo mismo, también cuatro tomas. También tenemos aquí lunes, martes, miércoles, sacamos el del día y simplemente... Sí, que lo rellenamos de semana en semana y ya podemos tranquilamente saber que nos estamos tomando las dos y la pastilla adecuada sin mezclar, sin equivocarnos. Dos modelos más básicos, ¿vale? Que se utilizan muchísimo, pero hay muchísimos más modelos. Bueno, Lidia, aquí también en Ortopedia Valencia podemos encontrar todo lo que nos imaginemos, todas las necesidades que nos puedan surgir relacionadas con la salud y con el descanso. Sí, sobre todo el tema de la seguridad en el descanso, el tema de cojines o colchones, sistemas antiescaras para personas que pasan mucho tiempo sentadas o mucho tiempo encamadas incluso, o en un proceso agudo que pueda surgir en cualquier momento, pues hay sistemas que van desde lo más simple hasta cosas más complejas, de espumas viscoelásticas con distintos materiales, valorando un poco el riesgo que tiene la persona, pues teniendo en cuenta el peso, teniendo en cuenta si la persona se mueve o no se mueve, una serie de factores que influyen un poquito en la elección de un cojín antiescaras o un colchón. Estos son cojines entonces, ¿no? Y el más avanzado es este, que es lo que ofrece a la persona que lo utiliza. Pues mira, los más avanzados son los sistemas que ya llevan un sistema de aire, ¿vale? En este caso, por ejemplo, este cojín lleva unas celdas que pueden ir conectadas a un motor mediante unos sistemas de extracción, que lo que hace es que mete y saca aire en este sistema de manera que crea una pequeña inestabilidad y nunca queda la piel en contacto. Sí, nos evita esa fricción constante. Evita la fricción y ayuda un poquito a mover, que al final es el sistema que más previene una úlcera o una escara por decúbito. Y eso en cojines y como dices también, toda la tecnología también posible la tenéis aquí en colchones, ¿no? Eso es, pues un poquito en la misma línea del aire. Existen colchones también desde un sistema muy simple hasta sistemas muchísimo más complicados. Son sistemas también de aire de barras que lo que hacen es alternar. Es un sistema de aire alternante, un motor que inyecta aire y lo extrae de manera alternante para que se produzca eso, una inestabilidad y nunca quede el cuerpo apoyado siempre en los mismos puntos, que es lo que hace que se produzca el problema. Qué interesante, o sea, la innovación, el servicio de la salud en el descanso. Pues Lidia, solo me queda agradecerte este recorrido que nos has hecho por parte de esa amplia labor que lleváis aquí en Ortopedia Palencia. Recuérdanos antes de despedirte, ¿dónde os podemos localizar, dónde podemos encontrar este establecimiento de la capital palentina? Estamos en la calle Obispo Valvera, junto enfrente del pabellón de deportes, y aquí estamos tres técnicos, pues encantados de atenderos y de resolver las dudas que se puedan tener. Muchísimas gracias Lidia, muy amable. A vosotros, gracias. Gracias Lidia, muy amable. Nuestra salud auditiva, lo mejor es ponerse en buenas manos, en manos de expertos y de profesionales, y eso siempre lo encontramos aquí en el Centro Auditivo Ondas. Cintia, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, veo que sin parar habéis iniciado el año con muchísima energía, ¿no Cintia? Pues sí, bueno, poco a poco, lo mejor que podemos, e intentando ayudar a la gente. Claro que sí, que siempre es lo que hacéis desde este centro. ¿Está Yolanda? Para que nos explique un poco, nos ponga la última en tratamientos y todo lo que hacéis aquí. Venga, pues vamos a seguir a Cintia y a conocer más a fondo y más de cerca lo que hacen aquí en Ondas. Yolanda, ¿cómo estás? Feliz año. Hola, feliz año. A estas alturas todavía no os lo podemos decir, ¿verdad? Que todavía no os habíamos visto. Sí, a estas alturas hay que ya renovarse, que tenemos que empezar a olvidar un poco lo que nos está pasando y seguir adelante con mucha energía y mucho amor. Eso me decía Cintia, que estáis con muchísima energía en este 2022. Yolanda, ¿cómo es de importante? Porque a veces con la pandemia dejamos otras cosas un poquito de lado, se nos olvida la importancia de muchas cosas. ¿Cómo es de importante cuidar nuestra salud auditiva? Bueno, pues la salud auditiva es muy importante porque también nos afecta a nivel cognitivo. Entonces, tenemos que intentar, en cuanto nos pase cualquier cosa o sintamos que no estamos bien a nivel de oír bien o no escuchar bien dolores de cabeza, etcétera, etcétera, pues revisar la audición en lo que no sea posible lo más rápido y no dejarlo, porque el error es dejarlo y luego puede ser el problema mucho mayor. El ya iré, ¿no? Ya buscaré un hueco. El ya iré. Y luego la audición, pues bueno, la dejamos siempre un poco aparcada y tenemos que intentar revisarla, aunque sea por prevenir, porque es muy importante que oigamos bien. Esa es la base fundamental. Si oímos bien, pensamos bien, actuamos bien y nuestra mente también va a ser más rápida. Sí, es un equilibrio de todo. ¿Hay alguna edad determinada a la que tengamos que hacernos una revisión? Yo, por ejemplo, que ya estoy en los 41, ¿hay alguna edad para comenzar a hacer esas revisiones? ¿O simplemente, como decía Yolanda, pues un poco lo que nos marque el cuerpo según nos encontremos? Bueno, yo creo que no hay edad. La gente cree, las personas creemos que lo de revisar la audición es de personas mayores. Y eso es un error, porque tenemos que revisar la audición desde que nacemos. Porque si los niños no hacen una revisión auditiva, o sea, los papás que les lleven, si ven que el niño no responde o ven alguna cosa que el niño no pueda entender bien, pues hay que revisarle rápidamente, porque si no va a influir en su desarrollo evolutivo y va a tener retrasos en la educación y en su formación. Entonces, la edad, no existe edad para revisar la audición. Deberíamos de ponernos en marcha igual que nos revisamos los dientes o la vista. Es muy importante la audición y tenemos que pensar que es importante para todos, ya sea para niños, para adultos o para gente mayor. La gente mayor, tenemos el hándicap que también puede afectar a nivel cognitivo. Entonces, hay que hacerlo, hay que revisar la audición siempre. Para que estemos y lleguemos a las edades que nos toquen muy, muy bien a nivel mental y a nivel de disfrute. Porque la audición nos hace estar felices, alegres y disfrutar más de los demás. Yolanda, ahora mismo te acompañamos, Raulillo, a hacer un recorrido por el centro. ¿Qué es lo que vamos a comenzar viendo, Yolanda? Bueno, pues vamos a ver una sala en donde realizamos una estimulación auditiva a los pacientes. Están oyendo una música, que lo que hace esa música es estimular a nivel cerebral. No es una música cualquiera. Es un modulador de frecuencias, como vemos ahí, se trata de que la música pase a través de ese modulador, que se encarga de distorsionarla y lo que hace es introducir un ruido NB, que es un ruido de banda muy estrecha, que lo que hace es estimular a nivel cerebral a través del oído y que el cerebro busque nuevas conexiones neuronales. ¿Esta terapia, qué objetivo tiene esa búsqueda de conexiones? Es decir, ¿recuperar parte de la audición perdida o cuál es el objetivo final de este tipo de terapia? Para hipoacúsicos es una terapia muy buena y muy importante, porque les ayuda a estar más activos, porque es una terapia que estimula a nivel cerebral los troncos cerebrales y entonces lo que hace es que la persona esté más activa y preste más atención. Entonces, los audífonos le ayudan a que entienda mejor con esta terapia. Esta terapia es una terapia que ayuda a entender, a coordinar, a estar más estable y luego también no solo en personas mayores, sino también en niños. En niños también se puede practicar esta técnica, porque es muy importante que los niños también presten atención. Aunque no tengan problemas auditivos. Y si los tienen, pues con mayor motivo. Sí, que les ayuda un poco a la concentración, que a veces también a edades muy tempranas aparece esa falta de concentración. Efectivamente. Normalmente ahora, y más con la pandemia, nos encontramos con niños que tienen falta de atención y que no consiguen centrarse en sus estudios o tienen problemas en el cole. Entonces, esta terapia les va a ayudar, porque a nivel cerebral, como he dicho, ayuda a que nuestras conexiones sean mejores, nuevas, y eso aporta al niño mejor atención y que trabaje más y que el niño pueda estar un poco más atento en las clases. Y el adulto, pues igual, lo mismo, porque el adulto también puede tener problemas de atención y de falta de equilibrio. Eso ocurre en todas las personas. Pues le damos las gracias, que le hemos interrumpido. Gracias. Muy amable. Continuamos con Yolanda, porque hay muchísimas más estancias, muchísimos más lugares. ¿Dónde realizan terapias aquí en Ondas? ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, pues esta es una sala que utilizamos para hacer pruebas objetivas. Las pruebas objetivas significa que la persona no tiene que colaborar. Entonces, se pueden hacer las pruebas de audición desde recién nacidos hasta personas mayores que no puedan colaborar. Entonces, no es solo una audiometría. Cuando necesitamos saber, cuantificar, ¿cuánto oigo? Vale, aparte, hay que también saber cómo relacionar la audición con la capacidad cerebral que tenemos de recoger el sonido. Por eso, muchas veces hay gente que dice, tengo audífonos, pero no entiendo. Vale, pues se trata de hacer un estudio completo en el que conozcamos, evaluemos, qué capacidad tiene esa persona para poder entender, aún con los audífonos. Sí, porque igual se han pasado tanto tiempo sin oír bien, ¿no?, que tienen que reeducar un poco su oído. Exacto, y ahí entramos también con las terapias de rehabilitación, reeducación, biostimulación, porque no solo son los audífonos. Hay que estimular el cerebro. Y si la persona lleva mucho tiempo sin oír, a veces les cuesta adaptarse a los audífonos. Entonces, esa es la razón que hay que estimular a nivel cerebral y a nivel auditivo. Entonces, aquí lo que hacemos es con equipos y con pruebas que nos ayudan a saber cómo el oído transporta esa información al cerebro y cómo el cerebro lo pone forma, lo distribuye, vamos a decirlo así, para que me entienda la gente. No quiero hablar con tendicismos porque si no la gente no entiende bien. Entonces, se trata de saber realmente lo que podemos hacer con las personas para poderles ayudar. Si cada persona es única, entonces tenemos que, si viene un bebé, pues hay que saber lo que le pasa al bebé. Si viene un niño o un adulto o un adolescente o una persona mayor, cada persona es única. Y tenemos que saber lo que ocurre para poder tratarle. Además, en una sala muy orientada, muy ambientada, a que todo tipo de pacientes se sienta cómodo. Esta sala está insonorizada, aquí hay menos 13 de BES, entonces aquí se realizan las pruebas que se necesitan para hacerlas. No puede haber ruido. Entonces, es una sala que está completamente insonorizada para poder realizar esos estudios y esas pruebas. Además, es una sala preparada a nivel pediátrico también. Por eso, nosotros somos centro pediátrico a nivel Castilla y León. Y en Palencia somos referente, dado que no hay, bueno, yo creo que en Castilla y León no hay una sala con una equipación tan preparada como tenemos aquí. Yolanda, ¿qué tratamiento hacéis en esta sala en la que estamos ahora, en este momento? Bueno, pues en esta sala hemos comprado un equipo muy novedoso en Italia. Es un láser de baja frecuencia, es un láser frío, que llaman, no quema, no corta, ¿vale? Es un láser que lo que hace es estimular la vía auditiva. Entonces, este tipo de láser lo que hace es mandar energía a la célula para que la célula se restaure y sea más sana. Este tipo de terapia sirve para muchas patologías, desde vértigos, neuralgias del trigémino, acúfenos, está dando unos resultados muy buenos en el tratamiento de los acúfenos, en otitis, seca el oído, porque a través de la emisión de fotones lo que hace es secar el oído. Entonces, para personas que sufren mucho ahora otitis, ¿no?, en este tiempo frío, sería una buena solución, ¿no?, para cortar por lo sano. Sí, sería una buena solución. Además, no es nada invasivo, produce una sensación muy, muy placentera, ayuda muchísimo al equilibrio emocional. Hay gente que viene con dolor de cabeza y tratamos otras patologías y se le quita el dolor de cabeza. Sirve también para gente que tiene oído ocupado, sensación de oído ocupado o tubaritis, que se cierra la trompa, que conecta con el oído y la nariz. Sirve también para gente, por ejemplo, que tiene problemas a nivel mareo. O sea, me dicen, me mareo, pero no sé lo que me pasa. Vale, pues puede ser un desequilibrio. Si nosotros vemos que hay que derivar a otras personas o a otros profesionales porque sabemos que no es del oído, pues derivamos. Pero si entendemos que puede ser del oído, al hacer el tratamiento la persona se siente muy aliviada y muchísimo mejor. Es un tratamiento no invasivo, como he dicho, y muy rápido. Con dos, tres sesiones la persona ya nota muchísimo alivio en cuanto a problemas de oído. Y para la neuralgia del trigémino, por ejemplo, que es una patología bastante, vamos a decir, compleja, los efectos son también muy rápidos y duraderos. Que lo bueno que tiene es al mandar esa energía a la célula, la célula se restaura y conseguimos que esté mejor. Y no solo esa célula, sino todo el tejido del cuerpo. Estamos muchísimo mejor dándonos esta terapia, muchísimo mejor. Yo la practico, yo me lo doy y sé que funciona bien, porque a veces hay que experimentarlo uno mismo también para ver cómo funciona. Bueno, Yolanda, Ondas, como vemos, tiene muchísimos más tratamientos. Explícanos esta sala en la que nos encontramos. ¿Qué terapias, qué tipo de terapias tenéis aquí y a qué van dirigidas? Bueno, pues a ver, esta es una sala polivalente. Aquí solemos hacer muchísimos tratamientos. Entonces, solemos hacer también estimulación del oído, bioestimulación a través de láseres de bajo nivel con menor intensidad. Por ejemplo, tratamientos del mareo a gente con menor intensidad, porque el tratamiento de bioestimulación tiene muchas fases y muchas formas de llegar al tratamiento final. Entonces, aquí hacemos bioestimulación, aquí también hacemos una estimulación cerebral con grupos. Son grupos reducidos, de cuatro a cinco personas nada más, porque aquí es donde ponemos en funcionamiento la unidad de memoria. La pusimos hace ya dos años, antes de la pandemia, y funcionó muy bien. Bueno, ahora queremos volverla a poner en marcha. Como ya parece que todo se va a ir solucionando, pues vamos a ponerla en marcha. Entonces, los grupos, como he dicho, son reducidos, hay una persona atendiendo la unidad y tratando de ayudar a cada persona individualmente. Lo hacemos con un equipo que lo que hace también es emitir ondas cerebrales, que nosotros lo que hacemos es que vayan a través del oído, y así el cerebro responde muchísimo mejor. Entonces, en el tratamiento del Alzheimer, por ejemplo, demencia senil, o pérdida de memoria, o simplemente gente que pueda querer prevenir. Entonces, lo que hacemos es clasificar los grupos. Sí, pero hay gente que esté más o menos igual, ¿no?, en la misma fase. Exacto. Y cada gente que si hay tres personas que están igual, pues ponemos a esas tres personas, y así también interactúan a nivel social. Entonces, no solo es tratar a la persona, sino intentar que la persona mejore e interactúe, pero a través de mecanismos que nosotros utilizamos equipos para que a nivel cerebral la persona esté mejor. No es hacer, por ejemplo, un sudoku, una cuenta, no, no. Es a través de los centros del cerebro y a través de equipos que se encargan de estimular las ondas, ¿vale?, del cerebro. Pues le parece, Yolanda, accedemos a esta siguiente sala y nos explica qué es lo que hacen aquí en el centro. Bueno, aquí lo que hacemos esta sala es para programar audífonos. Luego, también hacemos la conectividad de los audífonos. Los audífonos se pueden conectar a la televisión, entonces al móvil. Entonces, aquí lo que hacemos es programarles y hacer las conectividades de los audífonos. Pues le parece, Yolanda, la seguimos y nos muestra qué tipos de audífonos existen ahora, con los cuales se trabajan ustedes. Vale, muy bien. Bueno, Yolanda, en el mercado existen muchos tipos de audífonos. ¿Qué diferencia unos de otros? Bueno, al final los tipos de audífonos se diferencian en dos grupos. Que vaya dentro del oído o que esté por detrás de la oreja. Entonces, este es el audífono que va por detrás, ¿vale?, y este es el audífono que va por dentro. Son muy discretos, ¿no?, en ambos casos. Claro, este apenas se ve, pero el otro tampoco se ve, porque la pieza que va detrás se esconde detrás de la oreja y no se ve prácticamente nada. El hilillo este no se aprecia y además de que lo tapas con el pelo y si los hombres, por ejemplo, son más rezagados a la hora de ponerse un audífono, porque por la estética tampoco se les va a ver mucho si eligen un aparato IIC que va dentro del canal y apenas se ve. Los audífonos, normalmente, las tecnologías ahora, el mundo del audífono ha evolucionado mucho. Entonces, la tecnología se basa ahora en la conectividad a los sistemas, a la televisión, al móvil, poder ver en cualquier medio social o redes sociales, cualquier vídeo, poder oír música a través de los audífonos, por vía manos libres. O sea, el audífono tiene una tecnología muy superior a la de un móvil, por ejemplo, porque se encarga de recoger el sonido, de almacenarlo, distribuirlo, que no haya ruido, acentuar la palabra o definir más la palabra para que la persona entienda mejor. Bueno, entonces, las diferencias que hay ahora de los audífonos es que puedas elegir una gama alta, una gama media o una gama más económica. Pero aquí, en el Centro Ondas, buscamos lo que pueda ir mejor a cada persona. Si la persona necesita un producto que tenga un... a nivel económico no pueda esa persona, pues se le busca un producto para él. Nuestros productos son muy buenos. Trabajamos con unos proveedores buenísimos que son número uno mundiales y podemos encontrar audífonos desde 760 euros con una calidad excelente. Excelente. Que no tenemos por qué gastarnos muchísimo dinero para poder oír, que podemos buscar precios asequibles, que no pasa nada. La importancia es que esa persona esté bien y pueda oír bien y puede oír perfectamente con un audífono básico, que no cueste mucho dinero. ¿Qué consejo daríais a la hora de adquirir el audífono? ¿Sería ese el principal? Que busquen a un buen profesional, porque podemos ponernos ese audífono que puede ser económico, que cueste 760 euros y que el profesional sepa programarlo bien, manejarlo bien y estar pendiente de la persona en el proceso de la adaptación. Entonces, si se ayuda bien a la persona en ese proceso, no tiene por qué estar mal, sino todo lo contrario. Va a estar muy bien y se va a adaptar cómodamente. ¿Qué servicio post-venta ofrecéis en Ondas? Bueno, pues ofrecemos un servicio bastante bueno, porque estamos pendientes del paciente en todo momento, desde el principio de la adaptación. Al principio tienen que venir una vez a la semana. Osequiamos con terapias gratuitas para ayudarle en esa adaptación todas las semanas. Entonces, a partir de la quinta semana, las revisiones pueden ser cada dos meses, pero el paciente ya está adaptado. Hacemos limpieza de los audífonos y hacemos reparaciones de cualquier tipo de audífono, cualquier proveedor. Y cualquier, aunque tenga el audífono muchos años, lo revisamos, lo limpiamos y vemos a ver qué se puede hacer. Yolanda, una curiosidad. ¿Qué formación tenéis para trabajar en el sector? ¿Cuál es la necesaria? Nosotros somos audiólogos, pero estamos especializados en atención temprana y en tercera edad. Lo que hacemos es también intentar formarnos todo lo que podemos para ayudar a estas personas, porque hay que ser profesional y tener conocimientos y experiencia también, que es muy importante. Nosotros llevamos ya 11 años y yo 24 años en el sector. Entonces, bueno, he puesto a lo largo de mi vida muchísimos audífonos, he adaptado, he aprendido, aprendo cada día de las personas que vienen, quiero mejorar y aprendo de las personas mayores que nos aportan muchísima experiencia y mucha sabiduría, que la gente mayor es muy sabia. Claro que sí, hay que escucharlas muchísimo más. Yolanda, no sé si quiere acabar con algún deseo para este año que ha comenzado. Bueno, yo deseo que pase de largo esta pandemia y que volvamos a vivir en libertad, que podamos ayudar a muchísimas personas con nuestro trabajo, con nuestro amor y con la experiencia que tenemos, el buen hacer, y que la gente vuelva a amarse, a tocarse y a quererse y que no pasa nada, que al final todo pasa. Bueno, Cintia, oye, pues muchísimas gracias por esta jornada tan agradable como siempre aquí en Ondas. A vosotros. Oye, en Palencia sois conocidísimos de sobra, pero bueno, para aquellos despistados o aquellos que todavía no os ubiquen, ¿dónde os podemos encontrar? Bueno, pues estamos en el paseo del salón número 5 con la esquina calle Colón. Tenemos dos puertas, una y dos. Vamos, que un sitio casi casi de paso, como quien dice, para los que bajamos a Palencia, ¿no? Sí, bueno. Para los que vivimos aquí. Estamos en un sitio de referencia, al lado de los viejos, famosos, de Palencia, y bueno, al lado de nuestro vecino, el chaval de Lorenzo, así que bueno. Pues Cintia, solo nos queda desearte feliz año y muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos. Pues feliz año y gracias. Pues esperamos que les hayan servido todos estos consejos. Volvemos la semana que viene con muchísimas más ideas. Hasta entonces. ¡Gracias!